Este video es un resumen de lo que ha sucedido a lo largo de este año de consejos que tengo para mi mismo quizá o quizá alguno de ustedes quiere tomarlo acerca de tarjetas de crédito, de inversiones, cosas personales hoy les quiero hablar bastante de cosas que han ocurrido últimamente y este como no pues es el especial de fin de año este ya es el último video del año, es la despedida así que si quieren saber de todo esto quédense porque posiblemente hay información que a muchos de ustedes les va a interesar en los dos últimos puntos vamos a tocar lo que a ustedes más les interesa que son las tarjetas de crédito y las inversiones, lo que aprendí este año y lo que voy a aplicar para el próximo pero en primer lugar tengo un punto muy importante y es lo laboral como les conté en el video anterior, yo anteriormente estaba trabajando bajo un contrato común y corriente y siempre, durante prácticamente toda mi vida, desde muy chiquito yo he hecho videos quizá ustedes me conocen en este canal de Checho Plus pero yo he sido creador de contenido desde muchísimo antes con otros canales que algunos de ustedes precisamente ya conocen y realmente digamos que la resolución que saco este año es que para años anteriores yo tomaba esto como una especie de chiste, como una especie de ay sí, genial, hago un video cada semana, cada mes, cada año o sea, a veces ni siquiera ha sido a videos y lo he dejado ahí en mis otros canales este canal de Checho Plus que es precisamente en donde ustedes más me han llegado a conocer me hizo darme cuenta de que realmente esto de las redes sociales esto de lo laboral en cuanto a trabajar por internet es lo mejor que pude haber hecho, la mejor decisión de meterme de lleno, de dedicarme al 100% a esto como les digo, no es que solo esté en este canal, estoy en otros canales también a veces ustedes pueden llegar a escuchar mi voz en videos porque hago precisamente eso también hago locuciones, hago guiones, bueno hago varias cosas a través de internet no solamente en este canal, así que pues realmente me di cuenta de esto y si muchos de ustedes lo quieren hacer créanme que bueno, es un camino bastante largo no es fácil, no es fácil para nada esto de las redes sociales o del freelance o como quieran llamarlo, es fácil pero si les meten la suficiente dedicación realmente pueden llegar a lograr cosas demasiado grandes el segundo punto que quiero tocar con ustedes precisamente es esto de las redes y es volviendo un poco al punto anterior, pero desde otro punto de vista y es cuando la gente lo ve a modo de chiste cuando la gente ve que esto, ay si el hace videitos, ay si que chévere o no, ay si el trabaja por internet o sea, en general a todo tipo de personas he visto que las critican demasiado por el simple hecho de que trabajan desde la casa tienen home office o directamente pueden viajar a cualquier parte del mundo cualquier parte del país, de la ciudad con un computador y trabajar a través de allí y muchas personas lo que piensan es, está jugando eso no es trabajar, consiganse un trabajo y es como ustedes no saben la cantidad de trabajo que hay detrás de todo esto bueno, una gran parte de personas no sabe lo que hay detrás de todo esto hay que dedicarle bastante tiempo esto literalmente es como un emprendimiento cualquiera como el que quiera empezar a vender ropa como el que quiera empezar a hacer ese típico emprendimiento de desayunos en Instagram o de relojes o de lo que sea así mismo, debes ponerle atención a todo tienes que ser el hombre de orquesta es decir, el hombre que hace todo que si edito, que si grabo, que las ideas, que los guiones que contactate con marcas, que contactate con el otro o sea, realmente hay que hacer muchas cosas si ustedes dicen, pues tercerízalo sí, pero entonces, digamos que yo no digo que no se gane bueno la verdad, ese es un video que tengo pendiente que se me olvidó grabar porque, pues para el que no sepa, durante diciembre grabé un video diario todos los días grabé un video y no fallé en todo diciembre y la verdad que estuvo bastante fuerte y pues se me quedó por fuera el video de cuánto gano por internet pero puedes llegar a ganarse bastante bien sin embargo, pues tú tercerizar las cosas que la edición, que la grabación y todo ese tema pues obviamente tienes que pagarle a las demás personas y el salario es bueno pero no tanto como para empezar a contratar a varios para que te hagan todo eso pero con esto, más que nada quiero motivar a las personas a los que quieran empezar con esto que lo hagan realmente este pensamiento es muy cliché y yo en cierto momento lo odiaba el de no piensen en el dinero van a empezar en esto y es cierto pero de cierta forma es no piensen en dinero siempre y cuando lo necesiten es decir una cosa es pensar en dinero uno estando súper urgido queriendo dinero pues para poder pagar algunas cosas y otra cosa es que el dinero venga indirectamente al pasar del tiempo puede que sea así pero no piensen que el objetivo principal sea el dinero porque la verdad muchas veces a las personas les va mal cuando inician con ese objetivo en esto de YouTube por lo menos si empiezan en redes sociales creación de páginas web SEO y todo eso quizá sí o sí pueden llegar a ganar dinero así que ahí no habría ningún problema pues si llegan a utilizar buenas metodologías ¿no? el tercer punto que aprendí este año y que realmente desde años anteriores quería aplicarlo es que la disciplina puede absolutamente con todo la disciplina es la que lo lleva a uno prácticamente que al éxito y hay una frase que no me acuerdo quien dijo que había muchas personas talentosas pero poco disciplinadas y que el talento sí muchas veces te va a servir te va a ayudar pero si no eres una persona disciplinada no vas a llegar a ninguna parte y la verdad que yo lo tomaba como una frase X como una frase sí claro sí más frases motivacionales pero ahora me di cuenta que realmente es así este año desde digamos en el 2022 el 31 de diciembre del 2021 digamos yo para el 2022 me fijé una meta y es ser disciplinado y en serio ser disciplinado porque una cosa es decir no sí es que yo tengo mi rutina y yo hago esto pero no llevarlo a cabo o digamos a veces darte esos permisitos de que ay después lo hago después lo hago igual sigo siendo disciplinado eso no es ser disciplinado eso realmente no te va a ayudar este año yo decidí serlo con los videos primordialmente y con mis otros proyectos quizá en un futuro les contaré y la verdad que me trajo muy buenos resultados acá puede sonar un poco egocéntrico y realmente no es malo ser egocéntrico de hecho yo lo soy y mucho pero para mi concepto yo soy bastante talentoso pero lo que me faltaba era la disciplina y sin la disciplina no iba a lograr nada y este año lo implementé y siento que es lo mejor que he podido hacer y siento en este momento que cualquier cosa que pueda plantearme como objetivo lo puedo llegar a hacer literalmente y dentro de este mismo punto de la disciplina va a los pensamientos limitantes que eso sí he intentado eliminarlos un poco de ustedes digamos en mi caso yo casi nunca he tenido este tipo de pensamientos pero sí he recibido demasiados comentarios por ejemplo hay un video que subí de cómo ahorraré en este año 20 millones de pesos y una persona me comentó no pero es que eso no lo hace nadie y otro no pero es que aquí en Colombia todos somos pobres eso nadie ahorra aquí no hay dinero para nada y esos pensamientos a pesar de que uno no está diciendo vivimos en el mejor país ganamos 50 millones diarios no obviamente yo no estoy diciendo eso en ningún momento pero sí los pensamientos limitantes realmente te terminan limitando porque tú te crees lo que piensas es decir si tú dices soy pobre soy pobre soy pobre no puedo lograr nada no voy a ganar dinero siempre voy a tener un salario mínimo no voy a poder comprar una casa un carro no voy a poder viajar no voy a hacer nada de esto siempre vas a tener ese mismo pensamiento y tu mismo cuerpo se va a acostumbrar a que vas a vivir con ese perfil bajo que no vas a poder lograr nunca nada en tu vida aunque no estoy diciendo obviamente que el dinero los viajes los carros o lo que sea sea el éxito obviamente cada persona tiene una percepción distinta del éxito para ustedes puede que el éxito sea simplemente estar en cierto punto de su vida vivir de cierta forma moderada que de hecho a mí me gusta eso yo siento que uno no muchas veces quiere ser millonario sino realmente vivir con lo que necesita y ya pero bueno ese es otro tema ahora sí vamos a lo que a ustedes realmente les interesa en el cuarto punto están las tarjetas de crédito que esto posiblemente a ustedes les interesa y lo que aprendí este año es que tener muchas realmente vale para un carajo yo cuando recién estaba empezando en esto de solicitar tarjetas realmente aplicaba a todas realmente quería tener todas y yo decía no es que si tengo todas las tarjetas me va a funcionar voy a ahorrar mucha plata voy a Dios mío voy a gastar menos etcétera etcétera o sea como que voy a sacar el beneficio de todas las tarjetas y guau y realmente es muy difícil por lo siguiente y es que posiblemente pues ustedes tengan Apple Pay y digamos que eso quita el siguiente punto que va a decir pero es feo estar cargando tantas tarjetas primero que nada en una billetera y estar sacando tanto dinero porque en esas tarjetas hay bastante dinero y lo llegan a robar a uno pues ahí se va todo ese dinero y después reportar esa estafa al banco y todo ese tema es bastante complejo lo otro es que al final no sabes ni por qué beneficio irte porque una tarjeta te ofrece algo la otra te ofrece harto y lo otro te ofrece otro y así sucesivamente entonces realmente lo que aprendí es que ahí hay que ser como cuando uno es muy exquisito con las cosas es decir o sea uno tiene que analizar bien qué tarjeta quiere y no porque le ofrezca una tarjeta con 50 mil millones de cupo pues va a aceptarla realmente lo que más hay que ver son los beneficios y ahí es donde va el típico mensaje que todo el mundo de gurú de finanzas dice y es que debemos sacar el provecho a las tarjetas de crédito pero realmente para sacar el provecho no hay que coger cualquier tarjeta la primera que nos den sino realmente tenemos que analizar cada beneficio cada cosa que tiene y con base en eso bueno necesito eso hay personas que ganan más beneficio más cashback más puntos más lo que quieran con solamente tener una tarjeta que otra persona que tiene 5 tarjetas entonces este año aprendí realmente eso que voy a cancelar varias tarjetas me voy a quedar con muy pocas tarjetas y quizás solicito una que otra pero es más que nada para probarla de cara a mostrárselas a ustedes pero realmente no piensen que tener muchas tarjetas te da un mejor estatus o te ayuda a gastar menos dinero o a ganar más cashback o esto no con una dos o máximo tres tarjetas yo creo que una persona puede llegar a jugar bastante bien con este mundo financiero y por último punto las inversiones algo que yo ya sabía desde antes pero que reafirme este año es precisamente que las inversiones pues primero que nada no son fáciles para el que realmente quiere invertir quiere pues generar una buena ganancia y segundo que es muy difícil y muy pocas personas viven de sus inversiones porque algunos de ustedes he visto que me comentan que no checho yo quiero invertir un millón porque ya no quiero trabajar más y quiero ese ingreso extra y realmente es muy complejo no es imposible te puede llegar a hacer pero por ejemplo para ustedes poder llegar a vivir de dividendos o con un CDT y renovándolo a cada rato tienen que tener una cantidad de dinero exorbitante para reinvertirla y poder vivir de eso que les genera como un ingreso pasivo pero realmente no nos va a poner a vivir una inversión de 5 millones o 10 millones de pesos pero ojo ahí aquí está el dato más importante si nos ayuda a lograr eso de aquí a un futuro porque es mejor invertir y no ahorrar o gastarse la plata y todo ese tema porque eso que nos está dando la inversión ese porcentaje extra si nos ayuda a construir ese patrimonio que en un futuro nos va a ayudar a tener una gran cantidad de dinero que esa si nos puede llegar a ayudar a vivir de eso como por ejemplo para comprar casas o sea en finca raíz y arrendarlas como ustedes les llamen o directamente a revenderlas o mejor precio que es algo que muchas personas hacen o directamente invertir en acciones de la bolsa de valores y vivir de los dividendos porque muchas personas pues para el que no sepan la reforma tributaria precisamente por eso aumentaron el porcentaje de impuesto a los dividendos puesto que hay bastantes personas aquí o podría decirse conglomerados como quieran llamarle ustedes bastante familias puede ser que invierten directamente en dividendos y pueden llegar a vivir de eso o sea acciones que generan dividendos porque eso es simple o sea eso es simplemente de invertir una buena cantidad de dinero una muy buena cantidad de dinero y esos dividendos prácticamente nos van a ayudar a vivir mes a mes o día a día porque va a ser una cantidad bastante grande pero entonces como siempre desde niño uno primero empieza gateando o más bien cayéndose y luego ya empieza a caminar lo mismo aquí entonces no pueden esperar llegar a vivir de dividendos llegar a vivir de sus inversiones de todo ese tema bueno ojo no estoy mencionando el trading estoy invirtiendo estoy mencionando la inversión a largo plazo pero el trading tiene un riesgo muy alto pero hay personas que viven del trading pero entonces a lo que voy es que primero si queremos vivir de esas inversiones a largo plazo tenemos que empezar gateando que en este caso es un factor de dinero un poco menor en inversiones de no tan alto riesgo luego ya cuando tengamos una mayor cantidad de dinero pues ya como tal vemos otras alternativas de inversión y a partir de ahí pues ya podemos quizá pensar en vivir de nuestras inversiones la verdad a mí me encanta hablar de todos estos temas me encanta decirles a ustedes todos estos pensamientos pero no lo hago regularmente en los vídeos voy a subir este vídeo como un especial de fin de año pero no quería a ustedes traerles uno de hola feliz año que les vaya bien todo bien excelente nos vemos el otro año porque ustedes saben que este canal es casi que todo de información así de ustedes así que esto siento que a muchas personas les puede llegar a servir a mí personalmente sí me encanta cuando los creadores de contenido suben este tipo de vídeos me encanta verlos me encanta ver qué piensa cada persona y quizá me le roba un pensamiento porque hay personas que piensan cosas que uno dice wow es cierto todo lo que dice entonces espero esto pase con este vídeo a algunos de ustedes les sirva alguna oración alguna frase que dije en este vídeo diga como es cierto esto lo voy a aplicar y pues si este vídeo tiene buena repercusión o buen recibimiento más bien por parte de ustedes posiblemente en un futuro haga más vídeos de este estilo como reflexivos o contando como historias o cosas así más allá que los vídeos así que nos vemos en la próxima ocasión si llegaron hasta este punto del vídeo pongan Happy New Year en los comentarios porque Happy New Year es como feliz año nuevo en inglés y el inglés es donde viene Estados Unidos y en Estados Unidos está el dólar entonces el otro año vamos a tener todos muchos dólares manifestemos manifestemos que eso se cumple así que nos vemos en una próxima ocasión chao chao recuerden comentarlo por allá feliz año para todos los quiero y por cierto este pequeño detalle muchísimas pero muchísimas gracias por todo el apoyo este año demasiado demasiadas gracias realmente me encantó todo lo que vimos este año nos vemos